¿Nos instrumentiste, María? Sí. Esto de cómo nos nombramos también tiene que ver con la cosa, ¿no? Cómo nos presentamos tiene que ver la... ¿Por qué no dijiste pianista? Me pregunto yo. Digo, de curioso. No sé, porque el espectáculo en este ambiente en este ambiente soy conocida como profesora. Sí, pero no dijiste eso reciente. Me perdí la primera parte, no sabía eso. ¿Cuál era? ¿Por estar con el café? No sé, tenía que empezar a decir que me duele. No, pero bueno. Claro, no sé, no sabíamos. Tenía que tener historia clínica. Yo tampoco lo sé, ¿eh? No, a ver. Había que tener razón más. No, pero verás bien, digo. Les contamos el cuantito. El cuantito es, primero llegó Brenda, después llegó Martín. Martín. Con Brenda estábamos conversando de que estaba estudiando acá en la una, terminó el secundario el año pasado, ¿eh? muy jovencita. Que las guitarras, guitarra eléctrica, aquello, y viene acá Martín y nos cuenta que tiene esta dolencia desde hace, desde el 2018. Más o menos se arrancó un poco por ahí, en el 2018, en el 2019, se tuvo los mejores errores. el título de la cosa, se llama poner el cuerpo, se impone empezar a hablar de eso y llegan acá las compañeras, mira, ya está llorando. Ya se puso a llorar. Emocionada. Ya se angustió. Y se suponía que era un taller para generar buenas vibras. Se mueven muchas cosas. Y tuvo una fractura con una caída. Y la compañera, que es profesora de danza, o bailarina, y un montón de otras cosas más. Sí, sigo bailando. Sigue bailando por hacer mucha punta. ¿Cómo se llama? Soy con facitis plantal. Facitis plantal. Y la compañera dijo, yo también. Estuve. 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 Y después estuvo. Entonces, estuvimos ahí, pero no todo el mundo tiene... ¿Quién da más esto? A ver quién da más. Bueno, yo lo digo. Después apareció... Después apareció que Carola, y dijo, yo no tengo nada que ver. Hizo así. Sí, pero arrancó con algo así como, yo no tengo nada que ver. Claro. Yo soy de... Yo soy de... Nada, no bailo. ¿Qué hago? Y bueno, y ahí es donde cuando Mariana, yo conociéndola como simiopianista que es, y maestra, se presentó como coordinadora, lo cual también es, me da pie, digo, yo lo que voy a hacer es les voy a ir contando, yo hago teatro desde los 14 años. Ah, qué guay. Parezco mucho menos, digamos que sí, pero tengo 53. Entonces les voy a ir contando más o menos cómo me fui encontrando con esto de poner el cuerpo en la actuación, y la idea es que estemos reflexionando y vamos a hacer un par de ejercicios para demostrarles que hice esos talleres que hice. Hace falta igual. Claro, no vaya a... O es un taller. Por mí me quedo charlando la hora y media. Mis alumnos que no están hoy, por algún motivo se van... ¡Oh! Fue un momento. Fue un momento. El único que tengo es los descuidos. Ahora no viene más. Está al lado. Bueno, él sabe. Dejó la foto. Que soy mi verbo rágico. Bueno, al final dijimos que cerrábamos y 30 y 30 y 30. Bueno, damos por iniciado. Entonces, mi maestro ven a mi maestro. más importante es para mí. Tengo la cultura esa de maestro. Porque iba a talleres, seminarios. Solo hice la carrera de regicer en el Instituto del Colón y de todo lo demás fue formación particular. Augusto Fernández entonces decía esto, ¿no? Cómo uno se presenta. Y cómo uno se presenta también se presenta el cuerpo desde ese lugar. Si yo mal no recuerdo ustedes son de la supervisión o algo así. De la dirección del área. De la dirección del área. Perdón, mi ignorancia es supina en ese sentido. Una cuestión es cuando se recibe a la dirección del área y otra cuestión es cuando soy bailarina. Claro. Son dos personajes que conviven adentro de uno mismo pero el cuerpo no es el mismo siendo de la dirección del área. No. ¿No? Está con la computadora. Claro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando Mariana se presenta como coordinadora tiene que ver como ella exactamente dijo con el ámbito. Entonces, el personaje que hay una palabra teatral muy conocida que es la caracterización ¿no? La caracterización tiene que ver con las características y si querés el carácter. Muchas veces nos vamos por el lado del carácter porque el siglo XX con la psicología arruinó todo. Entre otras cosas. No por la psicología en sí sino por donde se metió y nadie lo había llamado. Y entonces, ¿cuál es la construcción psicológica del personaje? ¿Desde cuándo un personaje va a tener construcción psicológica? Hay que aprenderse la letra y se terminó el partido. Hay gente que todavía está construyendo psicológicamente y no se ha aprendido la letra no puede subir al escenario digamos. Pero pasa eso ¿eh? Sí, pasa eso. Entonces, las características tienen que ver con el contexto si un personaje es un militar está en un ejército y puede ser un militar de escritorio militar de escritorio es su característica que no es lo mismo que Rambo que se la pasa con los mosquitos peleándose todo el tiempo en la selva ¿no? es otro y Rambo tiene una caracterización que es un físico culturista digo no todos los militares tienen ese físico y eso es una caracterización en relación a una ideología sobre lo que Rambo debe ser digamos bueno nosotros inevitablemente estamos todo el tiempo componiendo personajes y eso afecta a nuestro cuerpo ¿no es cierto? estamos de acuerdo digo y voy más allá el personaje de de papá o mamá para quienes son padres yo me acuerdo a la madre de mis hijos con el hijo calzado en la cintura yendo por la casa haciendo cosas ¿cómo le va? otra de mis alumnos para que sepan que hay gente que viene igual gracias Juli porque además el segundo de nuestros hijos no quería estar en otro lugar que nos fuera a buscar a la madre entonces ya se metía en el baño y él se quedaba al lado de la puerta hasta que saliera el baño lo calzaba de nuevo ¿no? y esto un canguro eso es un canguro digo ¿no? digo no pero no digo porque también viene esto del canguro es poder caracterizar la cosa más allá del entendimiento racional digo ahí la mujer se transforma en un canguro o sea tiene de hecho está el cangurito y todas esas cuestiones que se venden entonces poder vos decías de conciencia corporal hace un rato te agarré en otro lado te esperamos vos no te preocupes no te preocupes lo que es difícil es la auto percepción para darte cuenta en eso está poniendo más tensión menos tensión y todo ese tipo de cosas bueno y de eso se trata poner en el cuerpo de la auto percepción vamos a hacer una ronda rápida cada uno se presenta como quiere si tiene alguna dolencia porque no es joda lo de la dolencia primero que no es joda lo de la dolencia porque si no es la dolencia no es joda el asunto es como con todo en relación al cuerpo métanse en la ronda por favor esto era de Augusto Fernández o sea Augusto Fernández no me cuente por qué pero nos hacía hacer una ronda creo que tiene que ver con esto de que nos podemos mirar todo que tiene que ver con que acá se produce un espacio que va a ser escénico tiene que ver con lo centrípeto como si estamos todos mirando para acá dentro tiene que ver con todo las cuestiones rivales también entonces estábamos en lo de las dolencias que aún con la dolencia uno tiene que seguir haciendo hay casos extremos pero digo el actor que se sube a un escenario hace de Rambo lo tiene de lumbalgia y se clava un decadrón entonces lo que se sube al escenario no es Rambo es un tipo con decadrón con lumbalgia pero nosotros lo vemos tengo un show de stand up vos podés me puedo sumar también está buenísimo está buenísimo eso también es presentarse ya conoce todos los chistes eso se llama claro entonces esto va a ser de Rambo pero el cuerpo que va a ser de Rambo es con un decadrón y con una lumbalgia para qué sirve esto para nada más que como dice el psicoanálisis que le acabo de dar un palo a la psicología ahora le doy la mano que es estar avisado estar avisado como salgo a lo que fuere estar avisado que salgo a una clase con lumbalgia y ver que cómo se pone en juego esa lumbalgia en la clase porque no me puedo puedo hacerme el Gil pero la lumbalgia me la va a cobrar más en tiempos donde pedirse licencias médicas es muy difícil eso es para otro para otro taller sindicalismo aquí y ahora bueno entonces habíamos dejado en Mariana pero se sumaron ustedes tres recuerdo nombrense y si quieren nombrar algo particular de ustedes acá han nombrado dolencias puestos laborales etcétera cada uno desde donde se presentaría nombrándose y con con alguna información que nos contextúe su presencia aquí yo soy Juan estudiante del profesorado estudiante de la esnavola hoy vine particularmente porque vamos a participar con las dos materias que 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 curso en los miércoles que es taller cinco o seis cinco se me mezclan se me mezclan los talleres por eso a los de tabares les digo tabarófonos a todos por ejemplo se mezclan los talleres a esta altura del año sobre todo bueno eso tabarófono bien quien sigue los que no se presentaron los que se presentaron ya lo saben y los que llegaron tarde se los perdieron porque fue maravillosa esa presentación bueno yo soy sol también lo mismo vengo los miércoles para estas materias estudio violín y doy clases en un jardín hace muy poquito bueno yo soy Juan igual que mi compañero vine exactamente a hacer lo mismo que vino a hacer mi compañero los dos se llaman Juan claro quisiera decir ya vivo con sueño en cualquier tiempo sin en serio en serio está muy bien lo compadezco fuerte está muy bien pero bueno pero vivís con sueños qué más qué más pero digo no es toda una caracterización después se verá los motivos no importa pero suponer el cuerpo ya trae una historia ¿no? que es esa qué más yo me llamo Belén soy profesora y como dice Máximo Recalcati que es un autor que a mí me encanta soy profesora siguiendo la ley inquebrantable del deseo qué lindo si alguien quiere discutirle yo no me mando no, no me llamo fe que es así amén dijiste vos ¿no? bien yo soy Mara me presento que ya me llegué tarde soy educadora soy mamá hay una dolencia que me mejora pandemia y que aún no me saco de encima que es un dolor de un besito dulce calculo que es tanto tiempo estar sentada de un cuerpo moviéndose yendo y viniendo a las escuelas estar parada dando clases pero eso es la actualidad en el sacro sí ¿qué tal? ¿cómo te va? bien yo soy Silvia ¿y qué es Silvia? la dueña de mate ¿qué querés? ¿que se siente al lado tuyo? no, no que lo invitaba a Matías para sentarse ¿cuál es Matías? Matías no sé si es ¿cuál de los? ahí tiene la cabeza en la mano ¿presentada? ¿qué? sí, te escuchamos bueno, soy Silvia soy cantante trabajo acá en la escuela estoy a cargo del espacio técnica del croce es un placer también poder encontrarme con un montón de gente que por lo general no veo y compartir este espacio aquí ¿dolencias? no no y mate y coso evidentemente no, no ahí vamos yo voy tirando data digo cómo sonamos también es poner el cuerpo ¿no? estemos atentes atentos y atentas a cómo sonamos ¿no? como hay algo que de repente se arma otra escucha porque hay otra forma de 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 sonar sí bueno yo soy Carla también soy profe de taller algunos alumnos y alumnas también soy mamá y también canto y me duele mucho la cabeza que hoy creo que es porque no almorcé pero bueno dispuesta a trabajar y hacer música bien ¿alguien más? yo bien se cierra la lista de oradores un, dos, tres vos también levantaste ¿no? cuatro, cinco, seis mejor laburo menos dale ¿quién empieza? bueno hola ¿qué tal? soy Arnaldo Arevalo soy estudiante aquí en la Ola también trabajo en educación inicial sí me formé en pedagogía Kodai que es a través del canto ¿eh? perdón es una enseñanza a través del canto ¿cómo se llama? Kodai Kodali se cree creo que nadie lo conoce y me quedé pensando en esto de los dolores apliqué bueno varios años el canto y la pandemia me quitó la voz está con barbijo máscara toda una situación y no la recuperé situación bienvenidos digo no hoy hablaba con otra gente parece que pasó hace mucho tiempo pero de repente hablamos un poquito y parece que todavía no pasó ¿no? huesito dulce la voz porque queremos seguir y no está mal pero el asunto es con eso ¿no? a ver ¿quién más? de los que levantan la mano ¿yo? ¿sí? mi nombre es Gilda no voy a decir yo soy Gilda se cae de maduro soy cantante yo creo que en mi caso lo corporal yo estudié desde chica danza y después hice teatro porque cantaba medio como una momia que ponían ahí me sirvió un montón porque la expresión corporal es muy buena en ese sentido y dolores no tengo porque todo lo que hago lo hago con mucha pasión entonces se me borra un poco el cuerpo y nada ya estamos ¿quién más? yo si puedo si, claro bueno yo soy Agustín estudiante también desde el bendito lugar desde este año la verdad estoy muy feliz dolencias no tengo pero si la pandemia me dejó una brutal alergia como si todo el año así que está bueno si paso un día sin estos lugares es como festejar para mí es casi ganar otro mundial entonces creo que te conozco me voy a traer una pileta que bueno porque yo espero que tenga agua yo estoy en el ensamble vocal de L'Ontré me conocés no sé si de la mejor forma sí el ensayo de la obra exactamente no voy a decir nada pero se presenta el viernes 13 de octubre no es más que decir nada el viernes 13 de octubre es un proyecto de Marcelo Delgado exactamente donde yo ahí sí hago de actor ¿alguien más? ¿había alguna indicación para la presentación o algo así? no no yo ya hice el cuentito el asunto que éramos muy pocos ahora somos muy muchos siéntense y entonces bueno nada el título de corto ahí Juli pero porque así podemos hacer un par de cosas que no son un par de cosas que tienen que ver con esto pero yo quisiera rescatar y no sé si alguien más quiere rescatar algo de esto que está pasando que es como esto ¿no? estar sentados en una ronda y empezar y empezar a darle lugar a la auto percepción a mí me duele tal cosa yo no soy de esto a mí me interesó por ejemplo porque estaba feliz pero digo no empieza a suceder que el cuerpo está presente y que uno empieza a compartir desde ese lugar del cuerpo que es muy diferente a por ejemplo ponerte hacer un trámite en la ANSES donde el cuerpo puede estar en cualquier lugar y bueno eso en la actividad artística no es posible la idea es que ¿y qué es un cuerpo presente? un cuerpo presente es aquel que está haciendo lo que está haciendo en ese preciso momento y ¿qué es lo que suele pasar? que cuando subimos al escenario lo que estamos haciendo es pensando que estamos arriba de un escenario ¿qué problema? y ¿ahora qué hago? bueno ahí estamos ausentes cuando no sabemos qué hacer es porque no estamos presentes ahora la respuesta si es que hay es bueno pero entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer lo que nos ordena es la ocupación y si lo que nos ordena es la ocupación y la ocupación es exponerse públicamente tenemos que saber que eso necesita de una preparación porque si no aparecen las tensiones donde después te quedas sin voz vayas a ver no digo que lo tuyo sea eso pero uno empieza a usar mal la voz porque hace fuerza para hablar ¿por qué hace fuerza para hablar? porque tiene miedo y entonces yo ahora mientras hago esto hago el ejercicio de ver si estoy haciendo fuerza para hablar y a la vez sigo hablando cuando entrenaba con Beatriz Matar estábamos haciendo una escena y a mí me hinchaba mucho que lo hiciera yo decía Diego los hombros entonces yo bajaba los hombros entonces a veces no porque Diego fíjate cómo estás con la cintura entonces bajaba porque si no hacemos ese control aparece la lumbargia y uno no sabe cuando si uno está en una situación de tensión con un alumno el cuerpo va a tener tensión pero yo estoy con un cuerpo trabajando no estoy con un cuerpo discutiendo con el alumno solamente tengo que trabajar con mi cuerpo para poder seguir trabajando arriba del escenario pasa exactamente lo mismo tengo que estar trabajando con mi cuerpo hace rato que no respiro bueno respiremos ¿se entiende? porque es todo el tiempo Beatriz también decía que la tensión es como una pelotita de ping pong o decís ay me la saqué de los hombros y te apareció en el pie bueno aflojo el pie y te aparece acá o en el codo pero como estoy tocando el violín no puedo hacer nada no, sí algo tengo que hacer porque si no me voy a romper el codo ¿no? bueno presentarse si ahora han dado cuenta que acá la compañera por ejemplo estaba así cuando se presentaba ¿no? tenía toda una postura corporal mucho más armónica que la mía por ejemplo y otros los ponemos así y de repente cuando vemos que no nos van a matar todavía sacamos los brazos y ¿no? nos soltamos un poquito o las piernas acá atrás ¿por qué? porque lo público genera una violencia nosotros no estamos criados para exponernos públicamente nuestra vida es privada y muy bien que así sea ¿no? digo entonces el hecho de lo público es extraordinario cuando hablan del cocheo y todo eso lo que no están diciendo es que eso no se sabe no se sabe cómo hablarle a mucha gente hay gente que lo va aprendiendo sobre la marcha y tienen más oficio los vendedores ambulantes por ejemplo tienen oficio de sonar en público pero así tienen las gargantas también ¿no? la gran mayoría pero cuánto les va a durar esa garganta a los 10 años le escuchan ¿no? porque siguen por ahí pero buscan una forma de resonancia se supone que nosotros los que enseñamos esto o los que hacemos esto sabemos que tenemos que tener aire para hablar ¿no? y que el diafragma tiene que poder hacer su trabajo porque tampoco es hacer la fuerza sino dejarlo que trabaje para que los pulmones el fuelle ¿no? y después tenés a ¿cómo se llama el guantonionista? que yo cada vez que lo veo que le hizo una nota Lalo Mil Juárez ¿cómo es Juárez? oh, hostia si no lo vieron busquenlo en Youtube en encuentros en el estudio se llama donde el tipo toca y canta y habla y es todo al mismo tiempo y piensa porque lo que tiene nuestra tarea que es muy similar a la deportiva que el pensamiento es en acción es en movimiento ¿pero qué les pasa a los músicos con esto? los músicos comparten lo que yo estoy diciendo ¿sí? ¿y lo hacen? ¿sí? digo vos ¿cómo tocas? sos solista tocas en bandas depende de lo que tenga que hacer no, no pero en general vos tocas solista o en grupo y te sentís cómoda en cualquier situación nunca me siento del todo cómoda bien ¿y qué haces con eso? convivo ¿cómo? y a veces mejor y a veces no, no pero ¿qué haces para convivir? ¿viste? bueno vos dormís de este lado de la cama yo duermo de este lado de la cama y nos arreglamos una parte de la convivencia lo acepto trato de aceptarme a mi misma de decirme que estoy bien de darme mucho cariño y muchos mimos y métodos y el método ¿cuál es? bueno un poco digo para que nos mostramos lo que estudio según el profe y un poco el que voy adquiriendo a medida que nos pasan nuestros años propios el profe ok bueno vamos a hacer una cosa buenísimo se trata de eso vamos a ir a un primer lugar que tiene que ver con cómo está el cuerpo pero vamos a trabajar con una no sé si es una dificultad que es el control de cómo está el cuerpo lo hacemos nosotros pero vamos a tener un ayudante ayudanta que nos va a poner en riesgo ese control entonces júntense de a dos y si quedan tres se juntan de a tres fíjense quien tiene hagan así agarranse con alguien hagan una cosa vayan pasando de a dos al espacio así con la silla vayan pasando de a dos con una silla así se van organizando vamos vamos separando la una silla para dos bueno ya están todas las parejas armadas alguien quedó sin pareja esperá vamos a ver si no hay alguien hay alguien que esté sole, sola, solo no están todos en pareja ahora no bueno entonces sí sumate a ellos bueno el que está acá tiene la misión de no es relajarse sino no tener controlar las tensiones literalmente controlar las tensiones corporales que puedas tener para eso vas a respirar hondo profundo vas a soltar tres veces y me siento como para descansar debo estar sentado como para descansar hagan eso primero uno siéntense hagan tres respiraciones aflojen las cervicales afloja la nuca afloja la nuca porque no me vas a hacer quedar mal a mi dale afloja la nuca no se trata y los que estamos de este lado no se trata de hacer masajes no se trata de hacer masajes ni 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 nada de eso se trata de esto decirle no estarías aflojando la nuca digamos y entonces el que el que el que el que está haciendo el trabajo conviene inspirar largar el aire y tratar de ahí de aflojar esa tensión es como si la aflojáramos con el aire los que hicieron yoga o algún tipo de disciplina que dicen lleva el aire a la espalda lleva el aire a la nuca Ramiro vamos y entonces vamos desde arriba hacia abajo sostenemos la cabeza sostenemos la cabeza porque lo que nosotros le tenemos que dar es confianza al compañero o compañera de que nosotros no lo bien ahí empezó a pesar ¿no? y entonces vamos generándole movimientos para que lo vea bien bien para que lo vea donde traba y donde traba que suelte ¿se entiende? bueno empiecen por la cabeza vamos apoyen la planta de los pies quienes están sentados sentadas apoyen la planta de los pies las manos sobre sobre los muslos larguen el aire silencio silencio a ver silencio lo que digo es hablemos bajo para que el que está trabajando pueda concentrarse si a alguien le molesta algo avisa suelta la la nuca la cuestión es tomar conciencia donde hago fuerza el que está sentado y el que está controlando o conduciendo mejor mostrarle eso después pasamos a los hombros bien hombros y cabeza que está el cuello en el medio fíjense los que están sentados escuchenme esto los que están sentados de trabajar con el aire de trabajar con el aire o sea es trabajar con el aire que la respiración entre y salga Martín menos teoría que él lo haga solta la cabeza eso mostrale con el cuerpo y le avisas eso ves por ejemplo si él me hiciera le muestra eso ahí Martín apoyamos la eso y con la otra agarrele de atrás para que así dale base para que sienta dale base en la nuca vos estás acá pero así la mano exactamente ella por ejemplo tenés que aflojar el cuello bien y el que está con el aire haga pequeños soniditos como cuando uno tiene fiebre para sacar el aire aflojar las cervicales carola exhalen con pequeños soniditos para también ir aflojando el aparato respiratorio aflojar las cervicales ya vengo como Juan Martín y ahí le avisa pero no ya le ofrecí diferentes lugares después pasen a los brazos pasen a los brazos si quieren mirar andá sacando el aire espacito a veces los movimientos sutiles son más difíciles a veces los movimientos más masivos son más fáciles aflojar las cervicales aflojar las cervicales aflojar la cabeza aflojar las cervicales es larga el aire es suelte el aire larga el aire para de dialogar cerra los ojos es pasamos a los otros brazos bueno esto que podemos ver en el compañero que también nos puede pasar a nosotros es lo que nos pasa en una situación de exposición pública sigan trabajando ustedes como puedas entonces esta tarea que acá hace el compañero la tenemos que hacer nosotros soltar la cabeza soltar el hombro ahí está tensando la cintura afloja afloja ahí afloja afloja la cintura ¿cómo se llama? es el mati mati afloja afloja todo para adelante tirate eso él te levanta eso él te levanta de los hombros o agarras del pecho para no hacer fuerza a vos no haga fuerza a vos eso Ramírez muy bien lo agarras del pecho afloja la cervical entrega la cabeza no es fácil entregar la cabeza y está bien no es que está mal por eso hay que generar confianza ¿cómo van por ahí? que ya va bien sí no es masajito es mover el brazo desde las articulaciones para que ¿ves? mira pero bueno vamos hasta ahí en total tiene que ser una experiencia los que están sentados tranquilos no, no, no bueno entonces empezó a funcionar el trabajo bien estás contratada no, tu trabajo empezó a funcionar claro porque hay algo ahí que empieza como a oxigenarse como a relajarse etc levantan el cuello despacio abren lentamente los ojos separan ¿quiénes eran tres? no ah, ok y cambian de compañero ¿qué es? ¿pudiste? claro fue, fue había venido a tu clase ¿cómo te salió? ¿puedo? ah, está bien bueno los que están en la silla la onda es me siento como para descansar un rato Augusto también decía como para un viaje largo me dispongo ¿no? ya no se me nega y ahí bajo aflojo las cervicales ¡oh! ¡oh! y sonar es importante que el aire salga con soniditos porque empieza a abrir toda la capacidad respiratoria y empieza a aflojar los órganos de adentro porque si no también apretamos los esfínteres esa es otra el esfínter anal fíjense de soltarlo como dijo una maestra si no saben si lo tienen sueldo aprietenlo y después lo sueltan eso te abre la garganta la glótis etc no, no aflojar el culito es muy lindo de verdad claro, pues relaja relaja bueno yo no voy a pensar en eso no voy a poder cantar vamos dale aflojar la cabeza hagan soniditos los que están sentados esos soniditos también pueden ser frases que frases susurradas murmuradas que saquen esos pensamientos de uy, no olvidé la boleta de la luz todas esas rumiaciones que traemos de la calle las podemos murmurar y por lo menos ya no se quedan atrapadas en el cerebro menos charlas solamente hay que avisar bien bien chicos bien pero acompañalo con la otra mano él tiene que ahí él tiene que tener la tranquilidad que no se va a lastimar si vos le soltás el brazo se la puede dar con él pero es que si lo atajás ¿entendés? lo de siempre yo tengo que cuidar que el compañero toma aire y relajarse ahí estás moviendo vos bueno estamos justo en la zona del pod bueno vamos a ver acá ¿se entiende? porque si no genera con razón resistencia eso ahí ¿ves? me diste el peso no es masaje no, no eso sé pero te dio masaje algo no en todo caso es esto porque la compañera depende está muy bien pero tenés que buscar ¿ves? ahí ahí estás tensionando ¿te das cuenta? acá me da cuenta como soltar como soltar no hacer fuerza demostrar ¿ves? acá está teniendo ¿tienes que estar tirando el ojo ¿no? claro él no tiene que hacer movimiento alguno es peso muerto ¿te das cuenta? ¿te das cuenta no? ¿no? 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 la intermitencia de intermitencia ¿viste los microcortes? ya comprobamos que hacemos resistencia no, no está muy comprobado por eso aflojá dale aflojá la cabeza las patas bien apoyadas me acabaron acabaron acá ¿qué pese? ahí va acá tenemos el ejército de salvación mi Damn yo te elister yo teero yo te elister inhala ¿me está cynical? ¿ya ¿sí? ¿se acompaña muy bien? no понимadas de originaria no en 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 ¿Tiene algún truco de cómo lograr soltar? Callándose la boca En serio Es como cuando te vas a dormir Hacés la escena Vos no te vas a dormir y te dormiste Te acostás, ponés la cara en la almohada Decís chau hasta mañana y estás despierto Lleva un momento donde te relajás Bueno, acá tenés que hacer la escena Insultás Y en algún momento insultás Mi marido en un minuto se durmió No hace ninguna escena Mi marido Después charlamos de eso Tengo unos trucos Mariana A flocar la cabeza Esa que también el toque El toque ¿Quién controla? Sí El compañero Si es un hombre y una mujer Si es un profesor Todo eso está en la reacción Que te toquen ya su problema Salgo que estés en el chute En hora pico Ahí relajás Ahí relajás y la pasás bien Ahora, pero ¿cómo nos defendemos en el chute? A ver quién Bueno, no va a dar los carterales No, no, no Ponele que sin hipótesis de conflicto De esa situación, ¿cómo te defender? Ni idea La gente no se mira Tenés a alguien acá Y mirás para allá O sea El último bastión es la mirada Evadí Evitás la mirada Entonces, estás así Como si estuvieras en una orgía Pero mirando allá Para nada Claro, porque la presencia del cuerpo Es con la mirada Y el tono de la palabra Por eso es muy llamativo Para reflexionar El tono de la palabra también Pero digo, ahí te dejo hablar La cuestión de los músicos Cuando cierran los ojos O cuando los tienen abiertos Pero no están viendo Porque eso La mirada te proyecta O sea Gené decía que había tres círculos de atención Con uno mismo Con el otro Y con los otros Claro Y ya mi cuerpo se ordena para los otros Mi cuerpo se ordena para otros Y mi cuerpo Bueno, el músico está mucho con uno Porque está escuchando su propio instrumento Pero eso hace que entonces El diálogo sea con el instrumento Ahora ¿Vieron? En la música popular se nota más Que dialoga Yo nunca entendí Porque el guitarrista va y se acerca Al otro guitarrista Como si pasara algo en especial ¿Viste? Se tocan la guitarra Sería ¿No? Arman como una especie de diálogo Y se tocan y se muestran la guitarra Generan una escena Y luego van a la gente En música popular En ese tipo de música popular Queda claro Te guste o no te guste Cuando la sole Rebolea el poncho Está con el auditorio Y hay un diálogo ahí Hay un ida y vuelta No es que tiene que ser ese Puede estar lo que No me gusta Pero lo voy a nombrar Solo como ejemplo La cuarta pared Pero la cuarta pared Se construye Para que la escena Sea adentro Pero después se destruye Porque la tiene que ver la gente Entonces Yo estoy con él Pero Pero entre los dos Estamos allá O sea Nuestro pacto Es para que ellos Nos miren Más allá de si estás Tres cuartos perfil o no No tiene que ver Con que me vean Tienen que ver Con lo que ofrezco Yo subo al escenario Para ofrecer algo Si al otro le gusta Lo toma Si no le gusta Lo deja Se va Si ya pagó la entrada No tengo problema Con general Lo que se van Son los invitados Pero digo Pero yo ofrezco ¿No? El orador Ofrece Y se nota Cuando el orador Está hablando con A cuando el orador Está hablando con el coach Aunque el coach No esté ahí Se nota ¿No? Bueno Estos círculos de atención Son desde la mirada Yo veo que allá El señor me está mirando Y me está atendiendo Hace un rato Aunque no lo mire Todo el tiempo Y mi cuerpo Y mi cuerpo va hacia allá ¿Entienden? Bien Vayan terminando Y ahora vamos a hacer Otro ejercicio Para que Tomemos con Conciencia De los impulsos Que nos agarran En esto De El vínculo Desde la mirada Con otro Agarren la silla El compañero Que no tiene silla La situación Tiene que ser Rodilla con rodilla La espalda Mirenme antes Chiquis Cuando ya estén organizados Miren porque La dinámica Esto va a ser así Silvia y yo Vamos a relajar Vamos a soltar La respiración Y cuando Yo diga tres Para todos ustedes Ahora voy a decir Ahora Levantamos Nos miramos Y a partir de ahí Previo a ver Acordado Quien empieza El texto Que hay que hacer es Yo soy Vengo de Me ocupo de Y voy Hacia Pero tiene que ver Con Con lo que me pasa Con la conexión Con ella No puedo mover El cuerpo O sea Las manos Tienen que estar acá No puedo hacer esto Que estoy haciendo yo ahora Tengo que relajar O sea Relajar Digo Que el cuerpo No se vaya Contorsionando O sea Mantener La musculatura Disponible Y no es un inventario De policía ¿Ves? Soy Diego Rodríguez Tengo 53 años Vengo Eh Vengo de Villa Crepo O de la dirección De mi casa Eh Y voy de nuevo A la dirección De mi casa No Tiene que ver Con que esas preguntas Sean respondidas O sea ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De qué me ocupo? ¿A dónde voy? Desde el vínculo con ella De hecho pasó hoy acá Y yo dije Mariana ¿Por qué no te presentaste Como música? Y ella le dijo Soy música O soy pianista Dijo Soy coordinadora Por el motivo que haya sido No es que está mal Pero en la segunda ronda Puede decir que es pianista Y en la tercera Puede decir Como apareció en algunas De las presentaciones Que es mamá Y así sucesivamente Y tengo que dejar Que eso pase Y que pase Lo que pase acá No es que tiene que pasar Más espectacular Ni tampoco es que Tenga que pasar algo Lo que tiene que pasar Es que nos estamos mirando Mientras hablamos Cuando yo dije eso El otro me responde ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De qué me ocupo? ¿A dónde voy? ¿Está bien? Esas cuatro preguntas Y así al infinito Pero el cuerpo siempre Acá ¿Está bien? ¿Quién viene con Silvia? Quédate, quédate ¿Quién estaba trabajando Con nosotros? Ah, mirate ahí Bueno Dale, vamos nosotros ¿No viene de voluntaria acá? Gracias Así yo puedo ir Viendo a ver Esperen Ahora bajen la cabeza Concéntrese en el aire Que entre y salga Muchas gracias Gracias Bajen las cabezas Todo Silencio No tengo que escuchar a nadie Alguien se tiene que ir Me dice acá la maestra Alguien tiene que ir a un ensayo ¿Qué era esto? ¿Vos? 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 Digo para acá En diez En diez ¿En diez? No, esto dura diez O menos Dale Con camiseta Yo chequeo que dure diez O cinco La cuestión es esto Acérquense un poquito más Bien Bajen las cabezas Concéntrense en la respiración Y la idea es esto Entrar en conexión con la mirada del otro Y desde ahí emitir Relaja Tres Dos Uno Soy Hernán Hay una bola Tres Dos Tres No muevas el cuello No ницы Tres 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 Cres Estos Tres 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 No, 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 no. No puede haber movimientos extra. Cuidado con las cinturas. Tenés que abrir los ojos. Sí, con las mismas preguntas. Y se miran. Ojo acá. Hasta que yo diga basta. Hasta que yo diga basta. Es un sinfín. No, 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 no. No, 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 no. No hay excepciones. Hay unas nuevas excepciones. Claro, vale. Sí. Gracias. 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 Bueno, yo solo les voy a decir ahora que el primer ejercicio es para generar una conciencia corporal. Punto. O sea, esto de, si lográs qué, dijo Ramiro. Bueno, él tiene conciencia corporal, tiene que desarrollarla ahora, ¿no? Si ya sabes que ahí, ¿no? Hay que hacer ejercicios de cuello, etc. Pero tiene que ver con lo emocional, con la confianza. Digo, y está bien no confiar, che. Digo, no, no, yo no estoy diciendo, confíen en cualquier lugar. Pero en la tarea que a nosotros nos compete, sí. Porque arriba, lo que tiene de maravilloso un escenario es que ahí no va a pasar nada de todo lo que va a pasar. Nos podemos matar, nos podemos enamorar, nos podemos deprimir. Beatriz Matar decía que el actor es el único ser que está feliz cuando llora. Y claro, porque en realidad te está saliendo en la escena. Son lágrimas de verdad, no tuve que usar menta, ¿no? Entonces por adentro está feliz y por afuera está llorando. La regla del teatro es que nada de lo que ahí pase tiene que estar pasando. Siempre es como si. Y desde ahí es donde confío. Entonces, yo me voy a pelear con ella, pero en realidad la voy a cuidar. No te preocupes. Es un juego donde se ponen en juego cosas. Y ahí se produce ese cruce de lo lúdico con lo simbólico. Es donde podemos generar la representación. Con la música lo mismo, me parece a mí. Me parece, yo arriesgo ahí que hay un tema en que hay una educación donde la cosa se termina en el instrumento. En el instrumento objeto. Y entonces se pierde la conciencia de que el instrumento soy yo. Para que el instrumento suene, la música tiene que pasar por mí. En el teatro pasa eso. Para que el personaje sea, yo le tengo que poner el cuerpo al personaje. Le presto el traje de humano y entonces aparece ese Gismundo, Hamlet. En ese sentido, digo, ¿cómo hago para actuar? Bueno, en el programa va a decir Hamlet, Diego Rodríguez. Entonces, cuando la gente ve salir a Diego Rodríguez, es Hamlet. O, como no conocen a Diego Rodríguez, porque no es Echari. Cuando dicen, Hamlet, has llegado, dicen, ah, ese es Diego Rodríguez. Pero se produce ese cambio, ese intercambio de lo que es un texto en un papel y un cuerpo. Bueno, ¿quién suena, la flauta o el flautista? El otro día fui a ver una ópera con una flautista excepcional. El martes. El lunes. La máscara de la muerte amarilla. Pensé que era el martes. La máscara de la muerte amarilla. También han dicho que era excelente. El lunes. Sí, te juro que fui el lunes. No, no, no. Estoy empezando a angustiar. Bueno, eso, ¿no? Y era mejor que muchos de los cantantes y actores. Pero no por mejor. En términos de que la comunión con lo que estaba haciendo, hacía que todo eso llegue a la platea. O el escenario es muy botón. Se ve todo, digamos, ¿no? Se ve que estoy nervioso, o que me estoy haciendo relajado, o que me hago gracioso. Bien. El segundo ejercicio tiene que ver con esto de percibir cómo las emociones quieren moverme el cuerpo. O sea, tiene que ver con la conciencia de que eso que me pasa por el simple decirle al otro, soy Diego Ernesto Rodríguez, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ahora empieza el cuerpo a pedir, ¿no? O ponerse a charlar, que tiene que ver con lo social. ¿No? El famoso, che, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. Ya, resolvimos todo. Después viene el chiste, viene o te cuento. Contame. No, no, deja, deja, deja. Tiene un día de mierda. Pero igual, algo ya empecé a contar, digamos, ¿no? No digo que haya que denunciarlo, pero tal vez uno entra un día a una clase que no es un día... En el escenario no lo podés hacer, pero sí lo podés hacer con vos. Decís, bueno, hoy salgo hecho mierda a hacer la función. Igual tengo que hacer de Arlequino. Y bueno, en ese momento es donde le presto el cuerpo al personaje. De hecho, mucha gente que... Yo conozco actores y demás que vienen de la muerte de un velorio de alguien y durante esas dos horas es la libertad absoluta de ese drama. O sea, si lo ves desde otro lugar es liberador. Ahora, tiro la pregunta, ¿no? Voy a una clase y tengo un drama familiar. Cabe decirle a la gente, miren, hoy charlemoso. Es otra escena. Es otra escena. Es otra escena. Bien. Si es otra escena es porque nunca puede ser la misma escena. Así sea la misma. En teatro pasa eso. La escena siempre se supone que es la misma. Hamlet va y la madre lo reta porque lo hizo enojar al rey y el otro dice que es rey y empiezan ahí a discutir de quién es más rey que quién. Ahora, no hay dos escenas que sean iguales. Incluso con el milenco. Pero es de perogruyo, ¿no? Pero pareciera ser que en la vida no. Que en la vida la escena siempre tiene que ser la misma. Y además que en el territorio del aula toda nuestra subjetividad queda por fuera. Es también esta construcción de que yo tengo que dejar todo afuera para responder a dar clases a la excelencia y toda la biblioteca pláutica esta que nos han impulcado culturalmente. Digo, yo también podría elegir decir que se murió mi papá ayer. Y desde ahí también se construye otro vínculo con los demás. Totalmente. No para hacer del aula un espacio terapéutico. No estoy hablando de eso. Totalmente. No para humanizar los roles también. Mirá, me das pie a lo que traje hoy. Por esas cuestiones de la vida estoy estudiando la ESI. Y en el cuerpo y salud hay un texto que recorté para hoy que dice cuando la escuela hace lugar al cuerpo y la sexualidad alejados de estereotipos pueden ser pensados y evidenciados como lugares de placer y espacios de afectividad y cuidado de cada uno mismo y del otro. de despliegue subjetivo, de despliegue subjetivo, de encuentro con otros, de experiencia afectiva y amorosa. Allí donde es posible hacer jugar, yo enmarqué jugar, a la historia, a la narración de uno mismo. Historia y narración es muy teatral, de uno mismo. En el marco de esa historia, al reconocimiento de que vivimos en lazos con nosotros, nosotras, y que estamos demasiado, no, demanda, eh, cuidado, ah, y que esta demanda cuidados. Que vivimos en lazos con otros y otras, y que estos lazos demandan cuidado, acompañamiento y búsqueda de afecto. Se desmiente la idea de que el cuerpo es un organismo, una máquina, un modelo, un objeto de consumo, o un objeto para ser programado para ocupar un rol social determinado. ¿Algo para decir lo que leí? ¿O de otra cosa? Porque Duba sigue hablando yo y me parece que no. ¿Algo que quieran compartir? Yo tuve un alumno, del segundo año del conservatorio, que se llamaba Damián. Yo lo vi y no sabía que era. Entonces, tomé lista. Entonces, cuando dije Damián y dijo presente, dije, ah, es Damián. Después tuvimos mucha más confianza y me dijo, no, no, sí, sí, tratame como un varón. Bien. Al otro año ya era Dami. Al otro año era Demi. Y ella era un Eche. Por eso cuando dicen todas y todos, a mí me faltaba el todes también, porque hay Eches ahora. Debe haberlos sabido siempre, pero no los conocíamos o no se hacían visibles. Y hoy es Demetria. Me emociona. Es ella y es una amiga que adoro y que me enseñó tantas cosas. Y la tuve de alumno, alumné, alumna. Y es un ser adorable. Adorable. Y entonces creo que tenemos que seguir aprendiendo un montón de cosas y que la relación con los alumnos es, tiene que ser humana, no hay otra forma. Ese es un cuerpo, eso es poner el cuerpo. Sí. Sí. No, lo que hiciste vos. No. La historia es maravillosa. Pero digo, no, pinta la emoción y sigo hablando. ¿No? Porque tampoco es... En teatro nos encanta llorar, entonces le pasa lo que a ella se queda llorando, viste. Porque decís, ya me aburriste, ya sé que sabes llorar, ahora contame algo. Acá la compañera no abandonó el relato. Ahora, inmediatamente la compañera fue a darle una mano. Sí. Digamos, ¿no? Pero también aparece esto de que cuando pinta la emoción se nos desorganiza el cotidiano. Escapa el control. Estamos muy habituados a querer tener el control imágenes, el espacio óblico. Sí. Yo... Augusto decía que la palabra control tiene mala prensa. Yo creo que lo que sucede es que se escapa la represión. Porque él lo que decía es que la emoción es como andar a caballo. ¿No? Vos vas conduciendo la emoción. Si al caballo le tirás la rienda, el tipo no se va a mover porque le está doliendo bastante la mandíbula. ¿No? Y si soltás la rienda, se va a volver al palenque porque no tiene intenciones de llevarte a ningún lado. Es caballo. No es boludo. Te invito a cualquiera que vaya con un tipo arriba un rato y en un momento decís camina solo si tenés patas, digamos. El caballo quiere volver a donde tiene el agua, donde tiene la comida. Tira para el palenque. Está bien. Entonces, la emoción es como eso. Como calvalgar algo que a veces se quiere desbordar y algo que a veces queremos que nos salga. Esto que hacíamos en el primer ejercicio de que la respiración... En general, lo que genera la reflexión es la respiración. Cuando nos ponemos nerviosos, nos agitamos. ¿Por qué nos agitamos? Porque respiramos cortito. ¿Por qué respiramos cortito? Porque es una respiración atenta a la amenaza. Ahora, es una respiración conducida por el miedo. Los boxeadores... Yo sé que es un deporte de mierda... Dejemos eso por un rato. Pero el tipo está relajado cuando sube el ritmo. ¿Viste? Están todo el tipo así. ¿Por qué? Porque si tienen tensión corporal, los cagan a trompadas. ¿Lo vieron alguna vez a Loche? Los que somos grandes. Nicolino Loche, ¿no? Lo pueden buscar en Youtube. A ese lo podían mirar tranquilo porque no le pegaban. Ganaba, claro. Ganaba porque no los cansaba. Entonces ya después los tenía mareados y le marcaba dos o tres puntos y ganaba. Pero el tipo, el cuerpo, era una especie de... De maravilla. Era un bailarín. Era un bailarín, digamos, ¿no? Pero digo, el boxeador y la exposición pública tiene esto de una tarea tensa. El boxeador está todo el tiempo aflojando porque tiene que tener los reflejos rápidos. De hecho, además, el golpe tiene que salir como un látigo, no como una masa. Entonces, para eso hay que estar respirando. En cuanto cortaste la respiración, empezaste a tensionar el cuerpo. De hecho, en la vida misma, cuando pasa alguna situación de tensión, decimos... Cuando pasó. Si no es... Quedan dominantes. ¿No? Relaja. En tónica, cuando la moto pasó y no la atropelló. Cuando la atropelló es... Y queda ahí arriba. Bueno, tenemos que hacer tierra, dicen los de danza. ¿No? Bajar a tierra. Hay que ir a dominante. Porque genera tensión y eso en el teatro y en las clases hace que no nos aburramos. Pero para que llegue la cosa, después hay que descansar en algún lugar. Bueno, les iba a hacer hacer otro ejercicio, pero me parece que ya estamos. ¿No, Ramiro? Estamos ahí. Sí, ¿no? A los sumos 5 minutos. No, no, no quiero hacer otro ejercicio. No, no, no. Estaba arreglado. Me perdonan. Bueno, gente, muchísimas gracias por la atención, por la disposición. Y si no les sirvió, no me importa. Gracias a Ramiro, a Mariana que pone en el cuerpo, a todos los cambios, a todos los cambios, a todos los cambios, a todos los cambios. Y a veces doy, yo tengo un teatro que se llama Machado, y ahí doy tanto clases particulares como grupales, que no hago seminarios, ¿viste? Tres o cuatro clases. Tres o cuatro clases. ¿Vos qué estás haciendo acá? Tres o cuatro clases. Tres o cuatro clases. Tres o cuatro clases. Bueno, y venite a la clase de práctica escénica. ¿Se pueden hacer como es? Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Puedes hacer como es? No, no. No, no, no. No, 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 no. Pero ahora estoy dándolo, señor Kourinec, que me tiene 20 minutos. Gracias.